La red social Twitter ha activado una alerta para que cada vez que una persona realice una búsqueda relacionada con el suicidio sea derivada directamente a la página web del Ministerio de Sanidad, que cuenta con un apartado específico centrado en el teléfono de atención a la conducta suicida, el 024. Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el acto salud mental en jóvenes y adolescentes que se ha celebrado con motivo del Día Mundial de la salud mental. Introducido una nueva novedad, cuando alguien entra en esta red social y pone una búsqueda de suicidio, salta una alerta sobre el teléfono 024 y la página web del Ministerio de Sanidad. Así es como podemos avanzar para ser más capilares, para llegar más lejos en una acción que no es exclusiva antes, al contrario, que es una acción compartida, no solamente el gobierno con las comunidades autónomas, con la comunidad educativa, con la comunidad universitaria, pero también con las sociedades científicas que nos parece muy importante y con todos aquellos que estén trabajando. Trabajar de manera compartida nos ha permitido llegar más lejos, es el objetivo y que días como hoy sirvan para seguir agitando nuestras conciencias. Me parece fundamental que días como hoy nos recuerden que hay personas con problemas de salud mental y que nosotros le recordemos que por la vida hay salida.